Madre mía Nakamas, estamos de traca, estamos de récord, estamos abominablemente bien, si es que se puede decir eso Porque estamos metidos en la tercera semana de capítulo seguido de One Piece, madre mía cuánto tiempo llevaba sin pasar eso Y además Nakamas, con ese motivo para celebrarlo, he decidido traeros un rico y suculento PIR Por cierto, como veis, ya no hay luces aquí, se han fundido, porque tengo dos gatos, dos felinos, dos seres del mismísimo inframundo Los cuales han decidido morder la luz para que ya no funcione, ¿qué os parece? Ya sabéis Nakamas cómo funcionan los PIR en este canal y si no lo sabes, tan fácil, sencillo y para toda la familia Cómo ir ahí debajo, poner tu preguntita en los comentarios y si hay suerte en el siguiente PIR Pues Tito V sacará a relucir esa pregunta que seguro que es cuanto menos interesantísima Como siempre y antes de empezar con el PIR en cuestión, me encantaría pediros esa humilde y gratuita suscripción Nakamas Estamos ya a dos pasitos tontorrones de llegar a los 190.000 Nakamas Y sé que con tu apoyo podemos conseguirlo cuanto antes Así que si no estás suscrito a Nakama, te pediría encarecidísimamente que por favor le des a ese botoncito del amor Y nuestra Nakama, Juan Pisu, estrena este PIR con su siguiente preguntita PIR, ¿y si el propio Joy Boy fue quien despertó al robot antiguo hace 200 años? Suena a fumada, pero quizás Joy Boy viajó al futuro con ayuda de Toki Pero que fue asesinado por Im y Oel Gorosei en ese momento Pues sinceramente no lo creo No hay nada que indique que Joy Boy efectivamente no viajara al futuro Pero es que yo creo que Joy Boy murió en la propia guerra seguramente a manos de Im De hecho estoy seguro de que fue un tipo de muerte un poco como Shirohige y Kurohige O sea como esa muerte guarra rastrera en plan así como de ¡qué rabia! Y seguro que de alguna manera así falleció Porque también se dice que el siglo vacío y la gran guerra se da por finalizada en cuanto Joy Boy es derrotado y muere Y tenemos constancia de que el siglo vacío terminó hace 800 años Con lo que sería extraño porque si hubieran hablado de algo de una desaparición de Joy Boy o algo del estilo Pues te lo puedo comprar Sin embargo no se habla de nada de eso Sí que se habla de Lily de que desaparecí y que no se supo nada Ya sabéis que bueno yo y algunos otros nakamas pensamos que seguramente se fue a Amazon Lily Ahí fundó esa propia isla y demás Pero nada te dice que tal vez no viajara al futuro como la propia Toki Con lo que ahí sí que puede ser que haya algo de hace 200 años con Lily o con Toki o adivina tú qué Pero no creo la verdad que Joy Boy viajara al futuro De hecho yo creo que ese robot antiguo realmente no se activó por el poder de la fruta de Luffy Porque teóricamente lleva 800 años siendo una fruta que se está escapando de manos del gobierno Y que teóricamente no ha tenido ningún otro usuario Esto no está 100% descartado Ojo es decir sabemos que durante 800 años el gobierno no ha podido pillarla Esto no quiere decir que no haya habido otros usuarios Yo creo que no los ha habido o por lo menos nadie ha despertado la fruta Igual usuarios sí que ha habido se creía que era la Gomu Gomu y fuera Pero sinceramente dudo que haya habido más usuarios A mí me da que se ha ido escapando hasta el Joy Boy actual Luffy Luis García pregunta Pir Tito Quinto Podría ser que la tripulación de Goldie Rogers no tuviese un músico cuando llegó a Laugh Tale Y por esa razón no pudieron llegar al verdadero One Piece Y por eso mismo rieron y lloraron Ya que según algunas teorías podría estar dentro de una ballena isla Y estas solo acuden al saque de Binks cantado por un músico Ya que según algunas teorías Pero si esa es mi teoría Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo Es decir Yo que sepamos no había un músico efectivamente en la tripulación de Roger No había un Brook en plan de un tío que pillara el violín, el piano o lo que fuera Y empezara a cantar Pero no por ello no creo que no descubrieran el One Piece o algo del estilo Yo ya sabéis que pienso que sí que es verdad que el saque de Binks Versión completa con toda la historia que falta por contarse Juntada al saque de Binks Es cuando se consigue toda la canción y que esto es parte del One Piece Y realmente te la canten o no te la canten Estás teniéndolo todo ahí lleno Y aunque no haya un músico súper profesional Que sepa la diferencia entre un Si bemol y un Do Pues realmente la información y lo que es la canción la tienes Y puedes cantarla con todos los nakamas como la cantaron en su momento Ahora que en el caso de Luffy vaya a ser más especial Porque efectivamente está Brook que es un músico Y que seguro que está muy relacionado con las ballenas Y lo que comentamos de que Laftail puede estar dentro de una ballena isla Que acude a Lode Star cuando canta el saque de Binks Que es un poco como el reclamo y demás Pues eso sí que puede ser Con lo que yo sí que creo que como dije en mi teoría del One Piece Que la única diferencia que hay entre Roger y Luffy Es que Roger leyó la historia del One Piece Mientras que Luffy la escuchará cantada por Brook Pir, mucho YouTube morado y YouTube verde Pero para cuando el YouTube naranja? ¿Quinto empotrador canon? ¿Queréis quinto empotrador canon? Suscribiros Y habrá quinto empotrador canon ¿O no? Obi comenta lo siguiente Pir, hola quinto Sabemos que Luffy hay veces en las que se entera poco de algunas cosas que pasan a su alrededor Y acaba consiguiendo cosas sin querer Véase ayudar a la gente o formar una flota ¿Crees que lo que consiguió el Joy Boy de antaño fue aposta o solo una consecuencia de su viaje y diversión? Pequeño pir extra ¿Binks igual a antiguo Joy Boy? Pues bien, empezando por la casa por el tejado, ¿vale? Con la pregunta final Yo, mi apuesta personal es que Binks es o bien el músico de la tripulación de Joy Boy Quien compuso la canción O bien, en todo caso, literalmente, el propio Joy Boy El cual yo hice una apuesta que era Binks the Ace Me hice esa apuesta Está en la teoría del One Piece Que tengo ahí fijada en el inicio de mi canal Si queréis verla más que bienvenidos Y yo sigo con esa apuesta Y por otro lado, efectivamente, yo creo que el Joy Boy antiguo De una manera u otra era igual que el Luffy que conocemos actualmente Es decir, un tío que es súper alegre Le gusta mucho la aventura A veces sin querer Y a veces conscientemente Va liberando a la gente Tanto de su propia jaula espiritual y mental Como son el Quiero vivir de Nico Robin El Ayúdame Luffy De Nami Y este tipo de cosas que son más como una jaula impuesta por ti mismo A raíz de factores externos Como luego liberaciones de países enteros Los cuales Luffy es consciente de ellos Quiero decir, o sea, Luffy ha liberado Wano Por su amigo Momonosuke, Kinemon y demás Pero él es consciente de que ha liberado al país de Wano al derrotar a Kaido Lo mismo con Arabasta, con Crocodile Con Dressrosa y con Doflamingo Pues todas estas cosas Luffy realmente actúa como un guerrero de la liberación Y es que literalmente él quiere liberar Esos países porque tiene amigos en esos países Entonces, no siempre todo es tan poético y tan magnífico De que Luffy va sin querer liberando por todos los lados Realmente Luffy hay muchas cosas en las que él decide liberar a esa población De todas formas, efectivamente, hay muchas cosas en las que él sin querer a la gente le va liberando El mejor ejemplo, el último capítulo de todo 2118 Donde sale esta Bonnie con esos poderes así como de Nika Ella, según saca esos poderes, literalmente dice Soy libre Y el capítulo se llama Libre Luffy ahí lo único que ha hecho es ser feliz Tirar de la aventura pa'lante Cuidar de su nueva amiga Llegó el Riboni Y ella, pues de esa manera Ha conseguido sentir esa liberación Que le ha otorgado Luffy sin Luffy darse cuenta Entonces, este tipo de cosas estoy segurísimo De que el Joy Boy antiguo también lo hacía Y que por eso precisamente es Joy Boy Porque si no, Monkey the Dragon Que va liberando gente y países También podría ser Joy Boy Y no, no lo es Porque la manera de liberar gente de Joy Boy Es mediante la felicidad Mediante la aventura Las risas Y sobre todo, la propia libertad Julián hace su siguiente preguntita Pir Si viene Yamato a Elbaf La ministeria parece estar terminando Ella supongo que querrá seguir a los Mugi ¿Crees que irá sola o la llevará a alguien? Yo creo que va a salir sola Y que alguien le va a decir Cuál aguja seguir Saludos desde Berlín, Tito Te sigo desde 2019 Es increíble lo que has crecido Te felicito por todo Espero que sigas así Julián, muchísimas gracias Saludos desde aquí, desde España Y de verdad que, oye Un placer que haya un Nakama Que me siga desde hace tantísimo tiempo Yo sé que hay muchos Nakamas Que me seguís de hace mucho Y la verdad que me hace mucha ilusión Ver cómo vamos todos aquí juntos creciendo ¿No? En este canal Y respecto a lo de Yamato a Elbaf A ver, yo no creo que tenga pinta De que va a terminar la historia La mini historia Es más, tiene pinta de que Ahora arranca de verdad No sé cuántos capítulos Llevaremos de mini historia Si cinco o seis capítulos Pero hasta ahora Eran un poco como los preparativos De Yamato Para prepararse literalmente Para salir Hacia el resto de Wano Y luego ya tendremos Unos cuantos capítulos Recorriendo todas las regiones de Wano Udon, Kuri Y todas las regiones en general Porque hay unas cuantas Ahora mismo Lo único que ha hecho ha sido Esos preparativos Ha cogido pues como el almuerzo Ha cogido No sé si medicamentos Le dieron también Y mediante esto pues ya justo Está saliendo de la capital De las flores Literalmente está empezando Su paseo por Wano Y normalmente las mini historias De Oda suelen durar bastante O sea fácilmente Igual tenemos 15-20 capítulos Todavía De Yamato En Wano Posiblemente Oda Sí que lo cuadre bastante bien Diría yo Para encajar de tal manera En la que no sé si en el bafo No sé dónde Pero yo sí que soy súper partidario De que Yamato Se va a unir a los Mugiwaras Porque literalmente dijo Primero voy a recorrer Wano Como hizo Oden Y luego iré al mar Con vosotros Es que más explícito No pudo ser O sea es que Si no se hace Nakama Literalmente será Uno de los mayores baits Que ha habido en One Piece Así que yo personalmente Sí que pienso que Yamato Después de recorrer Wano Se unirá Ahora No le demos dos capítulos a esto Porque todavía le queda bastante También lo bueno es que El bafo va a ser muy extenso Y puede ser que En cualquier momento de El bafo Cuando menos nos lo esperamos Y acabe la mini historia de Yamato Pues que de ahí a 5 capítulos O a 10 capítulos De repente Taca Toma Yamatito Tomatito En El bafo Yoats Pregunta Pir Podría ser que Im Haya sido Nakama de Joy Boy Y lo traicionó Convenció a Zunisha Lily Y el robot Entre otros Diciéndoles que la guerra Ya estaba perdida Y la única forma de salvar A Joy Boy Era entregarlo Por eso se arrepienten Zunisha y el robot Y Lily Construyó los poneglyphs A ver Yo Si que veo Que Zunisha Traicionó a Joy Boy Es una evidencia Porque dice que Cometió un gran crimen Una tradición Y luego por otro lado Suelto Dice que era Nakama de Joy Boy Entonces bueno Pues solamente hay que atar Conceptos e ideas Y blanco y en botella El robot parece Que algo también lió Porque lo primero que hace Es pedir disculpas a Joy Boy Nada más activarse Y luego es como que Bueno pues ahora En el último capítulo Mientras se va hundiendo Es como que Estaba como triste Porque quería volver a ver A Joy Boy Seguramente Para pedirle perdón Y para mostrar sus arrepentimientos E intentar reparar Ese daño que hizo En el siglo vacío Con lo que yo sí que creo Realmente que Estos dos traicionaron Y muy posiblemente Podría ser mediante El engaño De Im Efectivamente No sé si Im Llegaría a ser Nakama De Joy Boy No lo creo Porque en principio Im era del reino Nerona Y los Nerona Son uno de los 20 reinos Que formaron el gobierno mundial Y es que esos 20 reinos Se formaron para ir A por Joy Boy Y a por la antigua civilización Supermoderna Entonces No me encajan los tiempos Porque seguramente Joy Boy En esa antigua civilización Se hizo pirata Pues para escapar De ese lugar Y mediante las aventuras Combatir A los 20 reinos unidos Entonces Quiero decir Realmente Im ya se puso en contra De Joy Boy Antes de que Joy Boy Fuera pirata Ergo Antes de que fueras Una cama Con lo que Si que puede ser Que haya algo De amistad Antigua O algo así Que los dos sean Como unos D Pero el contrario Al igual que Luffy y Kurohige Al igual que Roger y Shebek Pues Im y Joy Boy Y en este caso Im Lo que pasa Es que no llegaría A ser catalogado Como un D Porque cuando Existían Como estos lados Contrarios de los D El concepto D Todavía no existía Puesto que seguramente Esa D Se puso Una vez Joy Boy Salió al mar Y es como Vale Mis seguidores Los nakamas De Joy Boy Vais a tener la D Que pasa Im en ese momento Ya estaba en contra De Joy Boy Sin embargo No tenía la D Pues porque Obviamente No se la atribuyó Porque ya era enemigo Natural de Joy Boy Antes de serlo Entonces puede ser Que tire por ahí Yo si que Apuesto por Una pequeña Cercanía Tal vez entre Im y Joy Boy Y molaría mucho Y como luego Se giró todo Y se enemistaron Un poco al final Como Madara y Hashirama Como Naruto y Sasuke Y al principio del todo Como Ashura e Indra En el propio Naruto Un poco pues esa Voluntad heredada ¿No? Al fin de cuentas Y quien creo que jamás Traicionó a Joy Boy Fue Lily De ahí estoy segurísimo De que no A diferencia de Zunisha Del robot Y demás Lily yo creo que fue La fiel seguidora a muerte No sabemos si pareja o no No lo creo la verdad Pero bueno Fiel amiga Y nakama a morir De Joy Boy Pues como Bibi y Luffy ¿No? Que no imaginamos a Bibi Traicionando a Luffy Pues lo mismo Juanchis hace Pues como una especie Como de comentario Que ha hecho click ¿No? Y la verdad que me gusta mucho Porque es una cosa Que comenté yo En el anterior Cuerpo de Im Un cuerpo que enfermó Y hace mucho tiempo Pues con el Con la kumanomi De la De la opiopenomi Perdón Pues cambiaron el cuerpo De Im por otro Que ojo que no fuera El cuerpo de Lily Y congelaron el cuerpo De Im Para que estuviera ahí Como criogenizado Congelado Y pausado Hasta que consiguiera Andar con una cura Para esa enfermedad Esa enfermedad Sería la misma Que tenía Bonnie Que tenía Ginny Y demás ¿No? Y que Saturnino Recordemos que experimentó Con Ginny Que es lo que comenta Aquí Juanchi Experimentó con Ginny Y le metió Esta enfermedad Y sin embargo Ya vieron Que no podían curarla Ni nada Y como que la desecharon La tiraron por ahí Claro puede ser Que Saturnino Literalmente Enfermara a Drede Con esta enfermedad A Ginny Y a otros tantos Que habría por ahí atrás Seguro Porque es la enfermedad De Im Y mediante experimentos Intentarían buscar Una cura Una cura Que hasta la fecha Todavía no han conseguido Por eso mismo Do Flamingo diría Que el tesoro nacional De Marillo Está perdiendo su poder Y se está pudriendo ¿No? Pues porque Por muy congelo Que tengas el cuerpo De Im Poco a poco Se va deteriorando Así que yo creo Que podría tirar por ahí La parte un poco Macabra Es la que digo De que el cuerpo Que cambiarían Sería por Lily Y por eso Actualmente Im Tiene un cuerpo Como más aparentemente Femenino ¿No? Pues porque realmente Está en el cuerpo De alguien Que no es su cuerpo Y que recomienda Lo siguiente Pir ¿Cómo crees Que está reaccionando Kurohige ahora De toda esa información Que Vegapunk Le está dando al mundo? Pues bueno Pues hemos visto En el penúltimo capítulo Como Kurohige Como que algo Le llama la atención ¿No? Vegapunk dice algo De los D Hay un poco de interferencias Pero a Kurohige Ya hace como un ¿Eh? Pues sinceramente Creo que Kurohige Que es una persona Muy curiosa La verdad Cuanto menos Y que es un apasionado De la historia Dicho por el propio Oda Creo que no se va a quedar Tranquilo Y que va a querer Indagar un poquito más Y bueno A los morros Kurohige Pero estoy seguro De que O bien Él ya sabe De que está hablando Vegapunk Y entonces como que Le hace hasta un poco de gracia Y lo deja ahí O que efectivamente Le llama la atención Y necesita saber Un poquito más De que es Eso que está tramando Vegapunk Y tratando de contar ¿No? Entonces O bien Kurohige ya sabe De que está hablando Y no se mueve O le genera mucha curiosidad E intenta buscar Alguna cosita Ya sea mediante Poneglyphs Ya sea mediante Ir directamente a Hege O adivina tu que Y en principio Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría este Pir El cual espero Que hayáis disfrutado No mucho Sino muchísimo Esta semanita Insisto Volvemos a tener capítulo Ya tres semanas seguidas De capítulo Con lo que ya por narices Y de manera fija La semana que viene No habrá Pero bueno De momento disfrutemos de esta Que tenemos el 1119 Si os ha gustado mucho El videito Nakamasuelis Ya sabéis Regaladme un like Y ir ahí abajo Y suscribiros Si todavía no lo estáis Muchas gracias por todo Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!